amigos de la voz del utilero estamos en el compromiso entre real betis y real sociedad femenino para acompañar a manuela vanegas quieren conocer un poco más de la experiencia aquí les muestro los detalles cancha coqueta y una tradición de la casa vamos manuela vamos intensidad desde el arranque las pulsaciones bajando y las reflexiones del juego el compromiso finalizó en empate manuela vanegas sumó 90 minutos de fútbol y un partido bastante correcto y si ustedes no quieren perderse ninguna novedad del fútbol femenino suscríbase a la voz del utilero y tampoco se pierda nada del mundo del deporte